Hola, pues bienvenidos a su programa entre mamás. Ya les dije que ya no iba a contar el número de programas, así que bienvenidos a este, su programa entre mamás. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos ven, que están aquí, que están preocupados por debatir sobre sus hijos y sobre las mamás, los papás, cómo los educamos y demás. Entonces, hoy tenemos un programa súper fuerte, para mi gusto, pero ya veremos cómo se pone el debate. Yo soy Leslie y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás. A mí me pueden encontrar como R Leslie en Twitter y Leslie Reynoso en Facebook. Y entonces voy a dar la bienvenida a estas mamás que nos acompañan, que no nos acompañan, ya son de casa, ya están aquí de planta, entonces ya no son invitadas, ya pónganse las pilas. Nada de que me equivoqué, no es cierto. No podemos equivocar, no somos humanos. Entonces, bueno, le doy la bienvenida, empiezo por allá. Lili, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Perdón que te interrumpa, Lili, porque quiero hacer énfasis en esto que se me ha olvidado hacerlo, lo hicimos al principio del programa Entre Mamás y no lo hemos hecho con ustedes. Además de mamás, me gusta decir qué más son, a qué más se dedican. Ya lo han comentado, pero quiero hacer como un segmento de a qué nos dedicamos, qué estudiamos, porque no nada más han sido mamás y ya, tarán. No, claro que no, ellas se dedican a muchas cosas. Y quiero que me platiquen, Lili. Sí, ok, muy bien, pues yo soy Liliana Bundis, me encuentran en Facebook como Liliana Bundis Salazar. Y yo estudié la carrera de gastronomía y estoy intentando hacer una especialidad en repostería, eso es lo que a mí me gusta y me mata y me encanta. Y ahorita, aparte de ser conductora de este fabuloso programa, pues soy ama de casa y mamá de dos pequeños. Bien, pues bienvenida. Ahora le damos la bienvenida a Claudia, bienvenida, platícanos tu vida. Muy bien, saludos y gracias otra vez. Creo que llegamos para quedarnos, ¿verdad, Dani? Bueno, no, qué bueno. Yo me dedico a casa, tengo una niña, ya se los había comentado en otros programas. Ese trabajo, trabajo, este, y creo que por ahí, este, a veces se complican, este, compartir las dos cosas. Trato de hacerlo, este, lo mejor que puedo, este, con consejos de otras mamás, este, y la vida solita te va enseñando, este, cómo aplicarlo en tu vida diaria, ¿no? Tus necesidades. Y el programa. El programa también, ya son tres cosas más. Buena guía. Buena guía, así es. Bien, pues, ella es Clau, también bienvenida. Y ahora les presento a Daniela. Bienvenida, Daniela, platícanos tu vida. Pues muchas gracias, nuevamente gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos quedarnos y quedarnos también con ustedes. Bueno, Daniela, y yo estudié la licenciatura de artes escénicas y la de gestión cultural, ambas, en nivel licenciatura. Y me dedico más a la gestión cultural, trabajo como coordinadora de proyectos para una asociación, que se las he comentado mucho. Búsquenla en Facebook, búsquenla en Twitter y búsquenla en su página web, Alas de Luz AC. Trabajamos en la… pues en impulsar y promover los valores universales y la cultura de paz, que siempre lo digo, es muy necesaria en estos tiempos para nuestros niños, adolescentes, nosotros como adultos y nuestros adultos mayores. También tengo un proyecto de gestión cultural que se llama GP Cultural, también los invito a que nos busquen en Facebook. Y trabajo como coordinadora de un par de proyectos más, que es una escuela de música, el IDM con arte. Y para un par de proyectos, de manera ya como independiente, con músicos, trabajo mucho con músicos en la promoción de sus shows. Entonces, pues, es difícil y a la vez es divertido, ¿no? De repente tener una bebé, que es muy musical, pero que también es muy, muy inquieta, y tener tantos proyectos y tener una hija, se vuelve una cosa divertida. Inténtenlo. Como reto. Bien, pues, bienvenidas, qué padre que están aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy y por qué me estoy tan emocionada? Bien, pues, ya tiene un tiempo que en las redes sociales está circulando un video que hizo Cultura Colectiva, a quien les mandamos un saludo, nos encanta su trabajo. Muchas gracias por concientizarnos y compartir. Bien, en este video se compartió la promoción de los casimeritos, que son unos juguetes, unos monitos, más cabeza que monito. Muy simpáticos, no son bebés, son casi fetos. Es una cosa extraña, porque si es un feto no podría estar viviendo fuera de la panza de su mamá, pero intentan hacer como un feto. Y, bueno, la cosa es que Cultura Colectiva compartió un video donde se están promocionando los casimeritos, y dentro de esto hace anotaciones sobre que es un juguete un poco violento, porque obliga a las niñas a cuidarlos y luego la musiquita es de tengo que cuidar, o sea, de tengo la obligación. Además, a mí el comercial me pareció muy fuerte porque, bueno, pensé yo que Cultura Colectiva había hecho este video como para hacer conciencia, pero luego me di a la tarea de buscarlo en YouTube y todo esto, y resulta que ese es el comercial que se hicieron desde la fabricación de los casimeritos, y me sentí un poco ofendida por el comercial, búsquenlo, está en YouTube, son los casimeritos, con K y luego un guioncito y cimeritos así. Porque, a ver, les voy a platicar más o menos el video para que tengan el contexto. Son niñas vestidas de colores pastel, como una onda muy sesentera, todas tienen vestido, collares, están maquilladas, son niñas como alrededor de entre 10 y 12 años o 15 años. Ellas tienen la obligación, dice ahí, de cuidar a su bebé porque si no se les va a morir, o sea, ya llegamos al grado de la muerte. Me parece que están demasiado acrecentada, bueno, en el sentido de que como si ya fueran mamás, adultas, amas de casa, con mandiles, con cocinas, con alimentar, con bañar, con todo esto a los casimeritos, y te dan un curso prácticamente en el video, y creo que cuando compras el monito también, de lo que tienes que hacer para que no se te mora, tipo el tamagotchi, para los que son de mi generación. Exacto. A mí eso lo me tocó, la verdad. Bueno, tú eres el casimerito para acá. Ajá. Por supuesto. En fin, bueno, yo me sentí ofendida por el comercial, realmente creo que el juguete tú le haces el sentido que quieras, pero, ¿ustedes qué opinan? Digo, ya vieron el video y qué opinan de todo, no se limitan a lo que yo opiné, sino del juguete, de la acción, de todo. Yo ya vi el video, Les, este, tengo un casimerito en casa, pero, este, vivo, o sea, así es, porque en casa la mami lo ha estado cuidando bien. Yo, este, no había visto el video, pero ya me tocó verlo y de verdad es un video grotesco, fuerte, que no va con la función del juguete para mí, porque yo al momento de que lo compro, no lo compré por el video, o sea, por el video, o sea, porque realmente, de hecho hasta la cara de las niñas se ve que sufren, como si una mamá sufriera al tener un hijo, o sea, es así como que, ¿qué les están diciendo a las niñas? O sea, voy a ser mamá y voy a tener que hacer todo eso, o sea, eso está mal, eso no está bien, este, pero si tú le ves el otro lado, que yo suelo buscar un juguete y no verle esa parte, o sea, el juguete te da para otra cosa, ¿no? Pero sí hay que estar al pendiente de esos detalles. El video no me gustó, no sé por qué la marca lo hizo, pero, este, le quito ya un punto a los casimeritos, pues yo ya de ver ese video. Bueno, a mí, primero es como, sí, también me molestó muchísimo el comercial, no tengo uno en casa, y la verdad es que esto me hace pensar en que menos lo tendría, ¿no? Un poco, yo haría como la referencia, creo que casi todos ubicamos como estas imágenes sesenteras de la ama de casa cocinando que siempre se ve feliz, hagan de cuenta que es eso, pero en una revolución, sin ser feliz, o sea, sin fingir, porque la mayoría de esas cosas son fingidas. La verdad es que parece un comercial, más que para incitarte a que compres el juguete, parece que te está diciendo, no lo compres porque ve tus hijas como van a estar bien felices, ¿no? Claro, pero, o sea, digo, ahí me parece que es como la publicidad que le hacen al casimerito, ¿no? Yo retomo a mí, a ti te gusta contar los programas, a mí me gusta como hacer una conexión con los temas que vamos tratando, y mi postura siempre ha sido, entendamos la personalidad de nuestros hijos y prediquemos con el ejemplo, ¿no? Yo creo que la publicidad, y perdónenme amigos publicistas y lo que sea para mí, la publicidad me hace los mandatos. Entonces, sí nos encaminan mucho y nos pueden decir cosas, pero creo que a final de cuentas, el hecho de que el comercial sea así, pues tú, Clau, puedes ver cómo va con tu hija, ¿no? Y entonces decidir si es un juguete que dejas o que retiras, ¿no? Y pasa con muchas cosas, ¿no? O sea, hay muñequitas, la clásica que es la Barbie, que ahora ya tenemos como 80 estilos diferentes que ya no se llaman Barbie, pero que una extraña de maquillaje muy exagerado, otra vestimenta que ya parecen extraterrestres, y bueno, nuestros niños van evolucionando, los juguetes irán evolucionando, hay incluso unos que ya son más tecnológicos, ¿no? Ahora existen tablets que traen solamente videojuegos, que no le puedes poner otra cosa más que videojuegos, y se han convertido en la niñera de muchos. Entonces, malamente, la verdad, ¿eh? Creo que hay mal. Sí, la verdad, sí, me caen gordos. A mí también. A ver, yo quiero decir algo. Me molestó mucho el comercial de los casimeritos y también, por el otro lado, me motivó y me sentí identificada con un comercial que hay en YouTube también sobre Barbie, cuando Barbie evoluciona, cuando Barbie es profesionista, cuando Barbie no se dedica nada más a su belleza y todo esto. Hay que buscar este video y hay que verlo porque es motivante. Ahora, a ver, un casimerito es un muñeco tipo que en nuestra generación pudo haber sido un cabachupacho, no sé cómo se dice, o un pelón, o un gemelo, no sé cómo se llamaban. Y un gestitos, ¿no? Gestitos, todos estos que no tenían un comercial como de, es tu obligación cuidarlo, la, la, la. Era un juguete que tú veías en la juguetería y dices, lo quiero. ¿Por qué? Porque está pachoncito y lo quiero abrazar. Porque come. Yo tenía la comidita, yo tenía la que le pasabas agua y se maquillaba mágicamente. Yo tenía la niña que gateaba y se paraba sola porque estaba aprendiendo a caminar. Y toda mi vida crecí y cada Navidad, lo recuerdo perfectamente, podía elegir una muñeca que hiciera algo, lo que yo quisiera, que por supuesto, hoy entiendo por qué elegía una, son carísimas, pero yo podía elegir una para regalo de Navidad. Ese podía ser lo que yo le podía pedir a Santa Claus o al Niño Dios o en lo que ustedes crean. Este, y entonces me lo traía y era mi muñeca y yo las trataba, si tú quieres, como hijas, les hacía cunas, las paseaba, jugaba con otras niñas a que éramos mamás, les daba de comer, las cambiaba, todo este rollo. Y hoy les digo, yo no quiero ser mamá, no sueño con ser mamá y a lo mejor es que cuidé tantas muñecas que ya no quiero cuidar una de veras. Y tantos primos, y tantos sobrinos, que yo creo que te quitamos las ganas. Yo lo que quiero decirles con esto, que igual ustedes van a decir a mí que me importa tu vida y tu infancia, yo lo que quiero decirles es que no creo que un juguete pueda influenciar a tu hijo para que vaya a ser algo o no, porque de pronto, después del video que vi en internet, vi los comentarios de las personas que me interesaban mucho y agredían a Cultura Colectiva por haber hecho este video, porque decían, pero es que eso no va a definir a mi hijo, es que esto, es que lo otro. Y luego ofendían con muchas, muchas palabras que también lo pueden buscar en un montón de comentarios y luego se cansan, como yo, de leerlos. Pero no creo que un juguete vaya a definir a un niño, sí creo que la interpretación que le des puede definirlo. Ahora, nosotros le ponemos interpretaciones a los juguetes, pero les hemos preguntado a ellos por qué les gustan o por qué los quieren. Yo la mayoría de los juguetes para niños de la edad, como de los casimeritos, es porque está de moda y porque la amiga lo tiene. Claro. Y podemos o no juzgar a nuestros hijos con ese asunto, pero aún nosotros de adultos hacemos eso. Quiero las flats porque se están usando. Quiero la bolsa, quiero el iPhone, quiero el iPad, quiero eso. Respecto del iPad y de todos los juegos que tiene, creo que también es responsabilidad de los padres. O sea, Dios, yo soy comerciante, yo invento aparatos, yo claro que voy a inventar las mil y una cosas para vender. Pero tú como papá también tienes la responsabilidad de qué le regalas o qué le compras y de qué manera lo va a usar y cuánto tiempo y cómo, para qué lo tienes. A ver, ¿para qué quieres el iPad? ¿No? Y ya cada uno tendrá su razón. Entonces, tenemos un minuto antes de irnos al corte. Si alguna quiere hacer una acotación de esto, de todas formas regresamos con este mismo tema para seguir debatiendo sobre los juegos. Me parece muy bien. Sí, pues más que nada uno como papás también ponernos a investigar e involucrarnos en lo que le compramos a nuestros hijos. Porque, por ejemplo, Clau… Y en lo que le regalan. Sí, por ejemplo, Clau que le compró a su bebé, a su niña preciosa que aquí tenemos. Este juguetito sin saber realmente lo que hay detrás. O sea, entonces, yo creo que sí nos toman los minutitos ponernos a investigar y también, la verdad, algo que a mí se me hace muy interesante y que muy recomendable es comprar juguetes de acuerdo a la edad de tus hijos. Ya, nos podemos ir al corte tranquila. Exacto, regresando al corte hablamos de este tema, de qué edad, qué les corresponde. Claro. Regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Estamos en el debate sobre los juguetes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Entre Mamás. En Twitter como Entre y Omajo Mamás. A ver, Entre Mamás, platíquenme. Estábamos hablando sobre… Videos de Casimeritos. Videos de Casimeritos. A ver, debatamos. A gusto. Debatamos a gusto. Bueno, platicábamos al final que nos comentaba como de investigar un poco como qué les corresponde según la etapa a nuestros hijos, ¿no? Y yo compartía con Clau que no nos gusta ser como clavadas con el rollo tanto de meternos a investigar y decir, ah, ya no es tu etapa, ¿no? No, ya, ya valió. ¿Sabes qué, hijo? A partir del siguiente mes que cumples tres, olvídate de ese juguete porque ya no te corresponde. No me importa que puedas armar rompecabezas, eso no te toca. No te toca. No, y quiero decir que yo respeto muchísimo y tengo, creo, mucha tolerancia con mis amigas que son mamás y otras mamás que conozco, coloquian con sus hijos, la verdad es que... Muy respetable. Sí. Pero bueno, una de las cosas que yo les comentaba que a mí me fascina en casa es, sin ser de manera religiosa y que solo sea así, el sistema Montessori. A mí me encanta el sistema Montessori desde una cuestión de juego y aprendizaje. Sí me late mucho el asunto de fomentar en mi hija un poco el que no sean tanto los juguetes como dicen que son o para lo que dicen que son. A mí me gusta que ella agarre un carrito y de repente empiece a usarlo como un teléfono, o sea, me gusta el rollo de sacar las cosas de contexto, de jugar con cosas que tú no te imaginas, por ejemplo, te invita mucho al uso de texturas, al uso de formas amorfas y de colocarlas en cierto orden para incitar a que ellos reconozcan, por ejemplo, para ensamblar, en lugar de tener un Lego, pues yo le pongo una cosa cuadrada, una cosa redonda, una cosa que no tiene una forma clara y dibujo la silueta y luego le digo, ponlo en su lugar, ¿no? Hay etapas para todo, el sistema Montessori también maneja edades, pero es un sistema de juego. Yo más que la educación, porque también hay escuelas que lo manejan, me gusta como el asunto de hacerlo más... Didáctico. Más nuestro. ¿Ustedes gustan los juguetes didácticos? ¿En qué es por los juguetes didácticos? Déjenme platicarles algo. Yo tengo bastantes sobrinos, para mí son muchos porque yo no tengo ni un hijo, pero tengo bastantes sobrinos, que de pronto me ha tocado cuidar por cortos periodos de tiempo y que sin embargo llegan, como que ellos están acostumbrados a llegar a casas de otros amigos de su edad y sacan juguetes de donde sea, ¿no? Y como que llegan a mi casa y dicen, ¿y aquí qué, no? Pero creo que eso ha fomentado mi creatividad, porque hemos jugado con toppers, hemos jugado con cucharas, hemos jugado a la cocina, hemos jugado a la pelota con una bola de papel, hemos jugado a molestar al tío Paco, o sea, hemos... Sí, este es el juego favorito. Sí. Hemos jugado a muchas cosas y hemos sido bastante creativos los sobrinos y yo, y créanme que hemos pasado momentos súper divertidos. A la mayoría de nuestros sobrinos les gusta estar en mi casa. También, soy muy sincera, no me dejan a sus hijos porque yo tengo una nana fabulosa de 40 pulgadas con el Netflix y se los pongo y órale, duro hasta que nos cansemos. Soy mala para cuidar hijos, yo no les pido cuidar a sus hijos, pero cuando me dejan a sus hijos muy probablemente les va a tocar esa nana. Pero también hemos jugado a clasificar colores con los dulces que tenemos, hemos... No sé. De hecho, les recuerdo a todas nuestras mamás, tenemos un programa en el que les enseñamos a las mamás y a los niños a hacer juguetes manuales que no solamente sirvan para divertirse, sino para aprender. Exacto. Búsquelo. Sí, también con mis sobrinos hemos hecho plastilina con masa de pastel y todo esto y hemos cocinado, hemos cocinado cosas para niños que todo lo hemos sacado del internet, del YouTube. Bueno, tomamos clases juntos porque yo también. Y claro que me da miedo que a veces hay que calentar agua y todas estas cosas. También que me da una sobrina, saludo. Pero fue leve, fue así muy poco y estaba su papá presente, así que hubo testigos que no fue con violencia. Pero bueno, creo que hay formas muy creativas y que el juguete no hace la situación, ¿no? Podemos, a mí me encanta cuando salen en comerciales y yo creo que lo tienes más que estudiado, cuando hay niños que ellos quieren ser artistas y sientan a todos los juguetes como el público. O maestra, ¿no? O maestra, porque lo amo porque el osito de peluche deja de ser el osito de peluche lindo, tierno. La bebé deja de ser la hija que hay que cuidar. Se convierten en un público que hay que conquistar. Eso me encanta porque ellos son muy creativos. Entonces, creo que también eso hay que fomentarlo, ¿no? Entonces, decimos que el juguete no define al niño, ¿no? El niño le da el valor y define cómo va a jugar. Mejor hay que cuidar con quién juega y a qué juega, ¿no? El video es malo, muy malo, pero el juguete no tanto, ¿eh? Yo, de hecho, lo compré por moda para que lo tuviera, para que experimentara lo que todos en la escuela estaban experimentando, ¿no? Pero yo me inclino más por... A ella le encanta jugar a diseñar los vestidos a las muñecas. O sea, se sienta en el piso, corta la blusa, aunque le quede nueva, quita etiquetas. Con papel de baño, de verdad, ha hecho vestidos para... O sea, tiene su creatividad. Yo reconozco que sí fue parte del sistema. ¿Se puede decir así como qué? Yo veía que todas las niñas pues reían y yo dije, ¿por qué la niña no? Ah, ¿quieres un casimerito? Sí quiero, o sea, ya ahorita viendo, o sea, el video y todo eso realmente no fue... Ya me voy a dejar jugar. Ya llego y se va el casimerito de casa. No, no, no para tanto. De hecho, se queda el casimerito porque ella le va a dar otra función, ella no sigue ese patrón que dice el video porque hay que estar viendo, ¿no? Exacto, sí hay que tener también como esa libertad de no privarnos de que este juguete solamente sirve para esto y para eso lo vas a usar. O sea, no hombre, a los niños les vale, o sea, como dice el oso, dejó de ser el oso tierno de peluche para convertirse en mi público. Entonces, ahora sí que si tu hija, tú la ves feliz con eso y incluso ella nos puede contar su experiencia con el juguete, la verdad es que sí podemos dejar de largo el video y no prestarle mucha atención porque lo que realmente queremos es que nuestros hijos experimenten ese amor, ¿no? No sé cómo lo puedan interpretar ellos. Sí, también quiero comentarles, nos encontramos por aquí, cómo comprar juguetes o qué pensar a la hora de comprar juguetes. Y me parecieron súper interesantes tres puntos. ¿Es seguro? ¿Ayuda a mi hijo a interactuar positivamente con los demás? ¿Y promueve la armonía o la violencia? Hablemos de los juguetes bélicos. Eso sí es importante, sí, o no. Esos tres puntitos sí tenemos que tenerlos muy en cuenta antes de comprarlos y más a ciertas edades. Yo creo que ya hay una edad en la que ya solitos, por ejemplo, yo ahorita ya estoy en la etapa de los juguetes de mesa, ¿no? Padre. Muy bien, o sea, nos vean en familia, aprenden que si es el turista, si es el monópolis. O destruyen familia, ¿no? No, al rato todos se enojan. De hecho, más que unir, yo creo que nos pone en guerra 100%, yo cuando juego con mis puñadas. Bueno, o sea, me refiero porque tienen una edad así como entre 14 y... de 14 para abajo, pues. Entonces, es una competencia más que, ay, hay que pasar este momento lindo es, hay que ver quién gana. Pero, bueno, yo creo que si lo sabes como llevar y jugar, pues se vuelven como divertidos, ¿no? Pueden ser como momentos padres en los que sí de repente dices me traicionaste o esto, lo otro, pero si lo sabes llevar como un juego, está padre, ¿no? Y aprender a esto, ¿no? Claro, no. A como señalar cosas sin que suene que te estoy atacando, sino nada más como decir, oye, hay que ser leales, así tú y yo éramos un equipo, o a no hacer trampa. Esos juegos te enseñan a no hacer trampa. Claro. Y el no hacer trampa es, aprende a no engañar y a no mentir. Y ese es un ejemplo de vida. Aparte de que te dan un momento de familia divertidísimo, que no se compra con nada. Pero ustedes, yo creo que tienen bebés más pequeños, sí, sí, convendrían ustedes aplicar, este, como dice Leslie, este, que sea, este... ¿Qué peligro? Exacto. Y que no sea peligroso, porque hay veces que son piececitas o traen algo que es un peligro para los niños, ¿no? Para los bebés. Regresamos a esto de que hay edades, claro. Sí, yo por ejemplo sí me fijo en eso, porque mi bebé tiene cuatro meses, entonces le puedo acercar un juguete que es para niños más grandes y ni siquiera lo pela. Entonces ya, poniéndonos a ver la cuestión de las edades, realmente cuando los juguetes están clasificados y te dicen, este juguete ayuda a desarrollar ciertos sentidos, es verdad, o sea, porque sí les llama la atención y si dices, no puede ser, o sea, yo le di otro juguete más chido, pero no. En este sentido, que están hechos para ellos, exacto, que le llame los colores y el sonidito, sí. En este sentido, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cómo le haces? Porque ahorita por lo que comentaste me llamó la atención. Tú tienes un bebé de cuatro meses, pero también tienes una niña más grande, entonces la niña más grande va en una etapa, el bebé va en otra. O sea, ¿cómo hacerle o qué consejo les darías a las mamás que tienen o planean tener más hijos con las piececitas? Porque en algún momento tu hija va a jugar ya con piececitas, porque ya lo entiende, pero tú sigues teniendo un bebé en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo crees o cómo te ha tocado llevar ese asunto? ¿Qué podrías como...? Ay, pues no sé. Fli requiere un especialista también para la convivencia. ¿Cómo hacer que tu hijo grande quiera a tu hijo pequeño y todo este asunto? Que deberíamos hacer un programa de eso, ¿eh? Otro programa, no. No, y algo que le ha ayudado mucho a mi hija a aprender a compartir es tener una mascota. La verdad, pues sí, la verdad sí, tener una mascota es tener otro hermano. Y tienes que compartir tu juguete y tienes que compartir tu comida. También hicimos un programa sobre mascotos, pero podemos retomar porque quedan muchas cosas en el tintero. Yo hablando de juguetes, quiero poner un juguete en la mesa que se ha convertido como más que en un juguete, en un enemigo de las mamás. Quiero poner las videoconsolas o los juegos de Nintendo, Wii, todo esto. Ese punto quiero ponerlo en la mesa. Y otro punto, ustedes dieron por sentado que a ninguna mamá les gustan los juguetes bélicos y eso no es cierto. Yo sé de mamás que compran pistolas, resorteras o nada más le dan dinero para comprarlo. Entonces voy a hacer la combinación videojuegos y bélicos. Cuando ni siquiera supervisan que están jugando. Yo una vez jugué con Paco un juego bélico de Nintendo o de una videoconsola y me asusté y quedé así. De la muerte que vi, de la muerte que provoqué. Es que son súper explícitos. Entonces, a ver, ¿qué me dicen de eso? Volvemos al tema de los esposos. No, y sí tiene que ver, porque mi cuñadito tiene nueve años y su papá es muy de jugar con su Xbox y sus juegos así súper intensos, así como dice Lesslie, súper de violencia. Y él así traumado en el juego y yo no me meto, o sea, obviamente mi suegra educa a sus hijos como ella desea, pero sí se me hace así como, ¿qué es lo que le estás enseñando al niño con eso? O sea, también hay edades para eso, porque lo que le está enseñando es a que en cualquier momento puede llegar a bajar a alguien del carro y golpearle y quitarle todas sus cosas y ya ganaste. Y ya eres el héroe, o sea, no, ¿qué onda con eso? ¿Qué te enseñan? Yo creo que hay un punto aquí, volvemos a las etapas, la comunicación y la observación. Contaba fuera del programa con Clau, le decía, a mí por ejemplo mi mamá tenía un toque cuando yo le pedía permiso para salir con alguien, y ella me decía, ¿y si primero la invitas tú? Y entonces llegó un punto en el que yo me di cuenta que todas las veces era primero invítala tú, primero invítala tú, hasta que un día, en una edad de mi vida, le dije, oye, ¿por qué? Me decía, fácil. Yo podía observar y entonces darme cuenta si tu amigo era violento, si le ponía la atención en su casa, con que viniera aquí a la casa porque su comportamiento, si él se sentía intimidado porque a lo mejor yo llegaba al espacio, es porque en su casa pueda que sea así, ¿no? Y mi mamá no es psicóloga ni nada, es simplemente una persona que intuye, como mamás intuimos ciertas cosas. Entonces, la cuestión con los videojuegos, a mí me choca y me repatea ver a un niño pegado de entrada a una computadora, a una tablet, a una pantalla, a lo que sea. Sin embargo, sí comparto, como decíamos el otro día, hay momentos de ver una película, de convivir, creo más en eso, en la convivencia de familia, viendo un algo, pero a lo que todos le prestamos atención. En mi casa está la regla de, comemos, no hay celulares en la mesa. O sea, mi marido y yo somos de, es nuestro momento de sentarnos, platicar, de estar con la niña y de aparte de inculcarle el que coma y que estamos ahí, ¿no? Conviviendo. Ese es un punto. Y el otro es, la violencia, pues a mí sí me saca mucho, ¿no? Este rollo de las pistolas y demás. Además, no quiero sonar amarillista, pero bueno, lo acabamos de vivir en el país, un caso muy fuerte que tiene que ver con la cercanía a las armas. Y entonces, creo, sin ser, a lo mejor ellos lo pueden ver, a lo mejor un amiguito un día los invita a jugar, pero tenemos que saber observar, tenemos que saber comunicarnos con nuestro hijo para que si él va a otra casa, nos diga, mamá, jugué a esto, me gustó, no me gustó, y poder nosotros decirle si estamos de acuerdo o no y por qué. Bien, pues, mi contribución en esta parte es, las pistolas ni las armas son juguetes. Perdón, yo sé que hay gente a la que le gusta, yo sé que hay gente que lo fomenta, pero para mi gusto no son juguetes. Pueden ser todo lo demás que ustedes quieran y pueden ser utilizados para todo lo demás que ustedes quieran, para defenderse, para todo esto que argumentan las personas que quieren usar armas, pero no son juguete. Entonces, bueno, pues, vamos a ir a un corte, porque se nos acabó el tiempo, y regresamos. Bien, pues, ya regresamos a su programa Entre Mamás, en el comercial, y le voy a robar la idea a mi vecina, Clau. Este, hablaba sobre que su hija es muy de patines, de patineta, de calle, de bicicleta y todo esto, y yo recordé un punto que muchos papás, como una generación antes o en la nuestra, y hay algunos que todavía dicen que ellos jugaban en la calle porque no había tanto carro y no había tanta, todo lo que, inseguridad y todo esto, y yo los invito a que efectivamente hay mucha inseguridad, es difícil dejar a los niños en la calle con bicicleta y todo este rollo, pero yo los invito a que acudan a los parques porque ustedes quisieron tener hijos y ustedes necesitan cuidarlos y pasearlos. No es justo que su hijo se la pase viendo la tele o jugando cosas adentro de la casa porque a ti te da flojería al parque, porque te aseguro que siempre hay tiempo para llevar a los niños al parque y que disfruten ellos porque yo sí jugué en la calle, yo sí jugué en bicicleta, y la verdad es que es una cosa deliciosa, aunque andes en bicicleta, en el pavimento y todo esto, es importante, así es que por favor, les juro, están rehabilitando los parques, llévenlos una vez a la semana, una vez al mes, algo, para que disfruten y sientan esa, híjole, se sienta padre jugar en la calle y tener esas actividades, ¿ustedes cómo jugaron? ¿No jugaron así? Yo jugué así, de hecho les estaba diciendo yo en el corte que a mí me está costando ese tema de los juguetes o de hablar de juguetes porque yo con mi hija aplico mucho como yo viví o como yo fui de niña, entonces ella perfectamente sabe andar en patines, va a patinar, se avienta muchas rondas de patinar, sabe andar en la bicicleta, ya le busco el espacio o buscamos el espacio en el que ella pueda practicarlo. Y perdón que te interrumpa, Clau, pero si un día de veras quieren sorprender a sus hijos y marcarlos para toda la vida, que nunca se les olvide, un día háganle una guerra de globos con agua, sorpresa. Sí. Verano, no, triste. Y se los juro que nunca se les va a olvidar a sus hijos que sus papás les hicieron la guerra con globos con agua. Entonces, retomando otra vez el tema que me está costando algo de trabajo, porque desde nunca, o sea, ni de bebé, ella tenía así sus juguetes, pero me enfoqué como en didácticos. Te digo que lo del Casimerito sí fue como que la locura mía, que no sé, me gustó comprarlo, pero sí este no tiene así como que el juguetal del mundo, los juguetes que ella tenía era porque se los regalaban, porque a mí nunca me ha gustado esa parte del juguete, de ir al súper y comprarle el juguete, realmente no. Creo que nos divertíamos, o nos divertimos más nosotros, nosotros mismos, es lo que me agrada. La pausa dramática de las mamás, ¿no? Sí. Tenemos una más corta. Yo comparto mucho esto, la verdad es que cada vez me siento un poco más identificada con Clau, en este rollo de las personalidades de mamá, porque les decía, ¿no? Yo lo ataño a un sistema que ya está como puesto en marcha y demás, y existe todo un estudio que es el Montessori, como referencia, ¿no? Pero gracias a eso, y a que ahí sí me he puesto a investigar, porque quiero sacar actividades, y de repente la saturación que uno trae en la cabeza no te da tanta amplitud creativa, he visto muchos videos en YouTube y en Facebook y en muchas plataformas, donde, por ejemplo, el otro día me encontré uno padrísimo, que los papás, junto con una niña como de siete años, están haciendo una caja que se convierte en una casa de estas que vemos que venden, que es para que ellas jueguen a las muñecas allá adentro, ¿no? Pero es una caja de cartón. Y me pareció padre por tres cosas. Una, apoyamos a la economía familiar, que hoy en día está como, entre más hijos tenemos, pues más se recorta la cartera, entonces, pues, aguas, ¿no? Y aparte, estamos pasando por una crisis, que de repente los casimeritos y todos estos juguetes de marca, pues son juguetes caros. Y luego, ese juguete se muere, entonces tienes que renovarlo. Entonces, aguas con la economía, ¿no? Eso, por un lado. El otro es, el niño está participando con sus papás en crear algo que va a ser para él, que está descubriendo y a la vez está jugando con los papás, convive, los papás pueden observar qué onda con el niño. Y tercero, se va a volver un momento que vas a recordar toda tu vida de mi mamá, mi papá hicieron esto conmigo, qué padre, como la guerra con globos, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en lo didáctico, la convivencia. No neguemos que estamos en una época de tecnología, pero hagámoslo también momentos de convivencia y momentos con horarios, ¿no? Conectémonos con el programa anterior, horarios, ok. Llega el punto en el que el niño se aferra porque todos sus amigos tienen una tablet y bla, 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 ok. Si nosotros en casa decidimos, no va con mi educación, no es lo que quiero para ti, explicarlo al nivel en el que estemos tratando de explicarlo. Y sí ser un poco comprensivos con ellos y permitirles que no lo vean como algo malo tampoco y con miedo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ver una hora al día de un programa de televisión o de una película o vamos a... Te voy a prestar, ¿no? Mi celular para que veas lo que es un celular, pero en tiempo, ¿no? Creo que es la manera más óptima porque también nos enseñamos a... Entre más tecnología les ponemos en opinión personal, creo que más nos hacemos... Niños adentro, 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 adentro. Y entonces, ay, o sea, ya no sabemos convivir, ¿no? El otro día veía un video tristísimo en Facebook que fue... ¿Cómo? Y lo curioso es que lo vi en Facebook. Decía, ¿cómo son las reuniones ahora, no? Y entonces pasaba que todos los chavos estaban así y de repente uno ponía la cámara y empezaban... Y terminaba y volvían y llega un punto en el que se despiden y dices, híjole, triste pero cierto, ¿no? Entonces, cuidar, hagamos niños sociables, encontremos los sitios para que jueguen, para que interactúen con otros niños. Hay actividades como la vía recreativa, hoy en día el teatro también se está acercando a ser un poco más didáctico y interactivo. Está habiendo teatro para bebés, ojo, está habiendo teatro para bebés, que se me hace una cosa de revolución padrísima. Entonces, hay actividades donde nos podemos integrar, inclusive el cine ahora tiene una cosa que yo no la he experimentado. Si alguien la ha experimentado me gustaría que comente, que es la sala junior. No sé qué tan bueno sea el hecho de que el niño esté jugando y tú estés viendo la película, pero sí creo que te da otra manera de ver el cine también, como no volverlo en el siéntate y cállate, que no va a pasar. Claro, y aparte, bueno, yo sí he ido a esta sala junior y son salas que son especiales para niños, así que ahí no te vas a encontrar con la persona que te diga Oye, calla tu niño, ¿no? Quiero ver la película, o sea, no. Ahí van los niños, van a divertirse. No se hace tan pesado ir al cine porque cortan la película, tienen un tiempo de relax y tiene sus jueguitos. Está padre porque hasta arriba de la sala empieza un tobogán y terminan en una alberca de pelotas y la verdad está muy padre. Yo sí lo recomiendo, sí he llevado a mi hija, ha salido contenta, encantada y ¿por qué no? Sale con tres amigas nuevas, o sea, entonces sí está chido porque sí conviven y sí juegan y no es tanto así de que como tú dices, siéntate y cállate y ponte a ver la película, ¿no? Está padre. A mí me parece una muy buena experiencia porque también aplica lo de la disciplina. Oye, es momento de jugar, juega. Ahora es momento de sentarnos, siéntate. Eso está muy padre. También hay un cine, creo que son los miércoles en la tarde, pero bueno, ya cada quien investigará, para bebés. No para que los bebés vean la película, sino para que la mamá… Exacto, porque luego pasa de que, oye, me embaracé y tengo dos años sin ir al cine, ¿no? Porque está bebé y todo. ¿Y qué pasa? Que el bebé se duerme horas en la tarde y tú lo tienes que estar contemplando. Bueno, pues de pronto vamos al cine, la luz tenue, ¿pueden llorar? ¿Dónde venden esos niños que duermen toda la tarde, por favor? Bueno, yo no sé mucho de bebés, pero me imagino que duermen, porque yo a veces quiero ver a los sobrinos y… Siempre, o sea, yo no lo entiendo porque en la casa tienen la pila al 100 y nomás salen de la casa y… Llegan con la tía y llegan dormidos, ¿se van dormidos? O sea, no… Pero llegan a tu casa y ¿qué tal? No, ya, la revolución. Bien, pues creo que estamos en la última parte del programa y quiero que se despidan con calma. Entonces, yo les preguntaría, mamás, si ustedes han tenido una experiencia muy buena con un juguete o con un juguete inventado, puede ser ya sea ustedes en su infancia o ahora con sus hijos, que lo puedan recomendar, ya sea para comprarlo, para construirlo, para compartirlo. No sé, a mí mi experiencia, ya se las dije, son guerras de globos, pero tienen que ser con el papá o la mamá, porque entre los niños todo el tiempo lo haces. Pero cuando el papá o la mamá están presentes y son ellos los de la idea y son ellos los que empiezan, esa puede ser mi mejor experiencia. Y ustedes platíquenme, mamás, ya, como de hecho, en esta parte en la que hablan pueden irse despidiendo. Bueno, ok, pues en mi experiencia, la verdad es que estos bloques gigantes, yo pienso que más que ser un juguete es una herramienta de enseñanza, porque aprenden los colores, aprenden a ensamblar, a hacer torres, o sea, a mí ese tipo de juguetes me gustan. Y también quiero hacerles un comentario, ya para despedirme, que a mí se me hace bastante interesante y muy importante que recuerden esto siempre, el mejor juguete no es necesariamente el más caro. Entonces, al niño le puedes comprar el juguete que está de moda, el mejor, el más grande y el más todo. Y si se encuentra una caja de cartón y su mundo se imagina una nave, un carro, todo, o sea, adiós tu juguete carísimo. Así que no hay que basarnos en eso para los juegos de los niños. Para despedirme también yo, son dos juguetes para nosotros los que han sido los que nos han marcado. El primero es Legos, ¿lo sabía? Sí, sí, sí. Los Legos, el momento en el que llegan los Legos a ella le encantaron porque ella es así como muy de armar, de crear. Es muy creativa, bastante creativa, diría yo. Entonces, fue los Legos, se me hacen muy buenos, muy recomendables. Y el turista, el turista porque jugó con el mío, que era cuando yo estaba chiquita. Como yo suelo ser muy cuidadosa, lo tenía todavía, se lo acabó. Ya se imaginaron, ya no están los billetitos, ya no están todas las cartitas de los avioncitos. Pero lo desquitó, lo jugamos, fue didáctico porque cuando llegó a ella este juguete del turista, ella estaba enseñándose a hacer cuentas. Exacto. Fue maravilloso. Entonces, fueron dos juguetes que se me hacen recomendables y buenos. Y a lo que voy es que juegan y sin darse cuentas están aprendiendo porque, a ver. Porque ella sacaba sus cuentitas. ¿Cuánto tengo que juntar para comprar esta propiedad? ¿Cuántos billetitos? ¿Te acuerdas que eran billetitos que los verdes, anaranjados, grises? Sí, 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 que hablen cerca del micrófono. Ok, perfecto. ¿Pueden leernos los labios? Sí, nada, no sé qué. ¿Y los billetitos, te acuerdas, Lili, que son anaranjados, verdes, grises, ese no recuerdo qué otro color azul morado? ¿Va qué sigue? Ella se enseñó. Sigue, Dani. Bueno, a mí no ha sido mucha la experiencia por el tiempo que tiene mi hija, pero sí puedo decir, el mejor juguete que hemos encontrado ha sido un bote de estos de pimienta y eso, que ya estaba vacío, relleno de frijoles. Que ya fue como, ¡uh! ¿No? Padrísimo. Y más porque nosotros ya lo dejamos en un lugar estratégico dentro de las especias, es un bote que tiene colores, le llama la atención, ya no me saca lo demás, pero ella se siente parte del momento en el que estamos cocinando. Entonces ha sido el mejor juguete que hemos tenido. Y la experiencia más padre es cuando nosotros decidimos apagar celulares, apagar computadora, desconectarnos del mundo, irnos a un parque, irnos... Inclusive ahí mismo en la casa, quitamos los muebles de la sala, las mesas y eso, ponemos una conchoneta y nos sentamos con ella a jugar. Y puedo decir que es el momento en el que yo veo más feliz a mi hija. Entonces, mi recomendación sería, convivan con sus hijos lo más que se pueda. Trabajo, trabajamos, el tiempo aparece. Cuando queremos, el tiempo aparece. Y es igual que convivir con la pareja, ¿no? Convivan con los hijos, observen, observen qué les gusta y por qué les gusta, y observen a los amigos en qué les gusta y por qué les gusta. Bien, dicen que si no tienes tiempo para jugar con tus hijos, para convivir, para estar con ellos, no tengas hijos, o sea... Y bueno, rapidísimo, buscan GP Cultural en Facebook y Alas de Luz Hace. Gracias por la invitación y gracias por vernos nuevamente. Bien, pues ya nos estamos despidiendo de este programa, creo que por primera vez a tiempo. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias y pues invitamos al público a que nos comparta las suyas, de sus juguetes favoritos, de sus juguetes menos favoritos, o de sus juegos, de sus inventos, que los han dejado marcados, para que todos podamos compartir eso con nuestros hijos, sobrinos y demás. Bien, pues ya nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás, en Twitter como Entre-Mamás, a mí como R. Leslie, y en Facebook como Leslie Reynoso Salazar. Gracias por haber estado aquí, los esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!